Muy de pintor figurativo. Sí, es muy figurativa, ¿verdad? Esto te lo hace Raúl de Tomás, ¿eh? Raúl de Tomás, el del español, el rayo vallicano. En pandemia se puso a pintar. ¿El Raúl de Tomás? ¿El de la comina? Sí, sí, y lo subí en Instagram como pintor figurativo. O sea, unas cosas... ¿El Raúl de Tomás? Esto lo tengo que buscar. Raúl de Tomás pintor. Sí, sí, pon Raúl de Tomás pintor y... Esto me interesa más que las vaginas estas. Que las patatas ahora, coño. Bueno, a ver, si hay que buscar contenido pago, el proyecto es hablarlo, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿No sabías? No. Buah, pues nos hemos echado unas risas en casa con esto. Sí, porque mira... Y las señales son igual de altas que los hombres. Pero, macho, que es rollo 6 y 4, que tienes tu retrato, ¿eh? A ver, a ver, no había visto yo esto. Me parece lo mejor que he visto en mi puta vida de vida. No, no, que le den por el culo y nunca mejor dicho a esto. O sea... Nos ha dado mucho tema en casa esto. Bueno, también que os dé tema Raúl de Tomás pintando. No sé si en casa tenéis... No, porque hubo la polémica de que no quería jugar y le expliqué la historia y buscamos... Pero espérate un puto momento. Espérate un puto momento. Pero mira el avión, por favor, mi brother. O sea, mira el avión, mi brother. ¿No creéis que es falso? ¿Y la cruz? De la cruz. ¡Pero mira el avión! ¡Pero mira el avión! ¡Pero mira el avión! Que este es el avión que hacíamos en tercero de GB. No puede ser, tiene que ser falso. ¡Y mira el señor! Cuando entró la pandemia, explicó que se compró todo el kit de pintor y se puso... Pero espera un momento. ¿Y qué señal se pone en medio de un puente? Y así debajo. Yo no sé si esta imagen es fake. O sea, lo de dentro del cuadro, quiero decir, ¿sabes? Pero que estuvo pintando figurativamente, sí. De hecho... Hombre, figura. A ver. A ver. Figura. No sé qué figura. Qué bueno, tío. Ojo al avión, ¿eh? Es que el avión... No, no. Y el avión... Y esto que no sé qué es. El piruco a Jesucristo. No, pero el puente, la perspectiva, yo no la veo mal, ¿eh? La perspectiva ahí. Ahí tiras las líneas del bar y... Bueno, pero... Y una pregunta. ¿Por qué el puente aquí se va a tomar por culo? Bueno, es la típica rayita que se te pasa. No, quiero decir... Déjame ver si pinta... Mira, es que incluso pintando se le escapa, ¿eh? No, esto no puede ser real, tío. No puede ser real. No, no, no. Sí, sí, yo creo que sí. Que no puede ser. No es real esto. Que él estaba pintando y subía a Instagram pinturas y tal, sí. Pero a mí me sonaban más chulas que esta. No, 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 no. Que... Ay, la madre que me parió. ¿Otro? No, esto es un stories. Tiene que ser real, ¿eh? ¿En serio? A mí lo que me flipa es el maletín. Sí, es un maletín de... Aquí lo tenemos, brothers. Aquí está. Raúl de Tomás, amigos. Con el maletín... Con el... O sea, puso kit para pintar pro. Todo, venga todo. Que venga de todo. Que luego, por lo visto, ha usado rotulador rojo y negro. Porque no lo veo yo utilizando la pasta violeta 3. Pero esta lo... ¿Tú sabías algo, Nacho? ¿Tú que sabes tanto de fútbol? Pero esto me parece... O sea, ¿cómo el español se ha quitado a Raúl de Tomás? Si esto es para duplicarle el sueldo. Que creo que quería mucho dinero ahora, pero págaselo. Porque si no te marca goles, te hace un cuadro. Correcto. Pero tú sabes lo que puede costar este cuadro. Que encima, fíjate que incluso... También te dice una cosa. Incluso en casa. En casa, govinao. Gastarte medio pote de govina. En tu casa, rollo. Oye, cariño. Que estamos en pandemia y no voy a salir. Y hacer así... Eso es de jefe, ¿eh? De chat. De chat, sí, sí. De chat de terra. No, de verdad, de verdad. Es loquísimo, ¿eh? De verdad. Es loquísimo. Es hipnótico, ¿eh? Es hipnótico, ¿eh? De verdad. Creo... O sea, creo que vuestras niñas... Si ahora le digo yo, haz un puente. Me convence más que este, ¿eh? Sinceramente. O sea, no... O sea, es que no aprueba nada, ¿eh? No, es que esto es... Es que esto es una pana... Pero esto de dónde es... Pero es que lo tiene todo. La crucecita de Jesucristo. Que, por cierto, es que no está ni bien hecha, ¿eh? Escucha, es de faltarle vuelta y vuelta, ¿eh? Esto que no entiendo. O sea, no entiendo el puente de dónde termina. Bueno, el puente en un ascensor es... Es evidente que es un ascensor. Pero creo que va directo al cielo. O sea, es que este es el 11S. Este es el 11S. Es el 11S. Es un muertos. Pero... Pero está... Pero esto que es en Nueva... Es que esto parece un atentado de Al Qaeda. Claro. Pero dónde va este avión. Porque está muy bajo. Va a estamparse contra la torre. Contra la cruz. Contra la cruz. La religión. Haber sido del simbolismo es verdad. Y es figurativo en el sentido de que esto es una especie de alegoría al 11S. Y luego los muertos van con Jesucristo. Y esto... Todo esto es una cosa brutal. Y esto... Y esto... Bueno, esto... Es que esto no sé ni lo que es. Mira los piececitos. Hostia. Mira la gorra. Mira la gorra. Esto da todavía más valor al regalo de José Basen el 25. Es que me parece... Me parece brutal. Mira la gorra. Mira. Mira. Y mira las gafas. Las lupas que lleva oscuras. Es una maravilla. Esto es la frase de vine buscando cobre y encontré oro. Vine queriendo hablar de patatas de vagina y me he encontrado con el Raúl de Tomás pintando cuadros. No sé por qué he sacado lo de Raúl de Tomás. No me acuerdo. Sí, porque el arte figurativo de la bolsa... Ah, vale. Es verdad. Ya hay un poquillo... Ha sido duro, ¿eh, Nacho? Como coño. O sea, ha sido duro.